Vamos a hablar de este otro tema, el tema político-judicial que incluso ha significado la renuncia del director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. ¿Por su vínculo con quién? Con el abogado Luis Hermosilla. Durante esta jornada, la oposición respondió a los dichos de la ministra Camila Vallejo, quien acusó indicios de una posible red de corrupción en el marco de este caso que involucra, como decíamos, a la ahora ex jefe de la PDI y al abogado Hermosilla. El ex vocero del gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, Jaime Belolio, aseguró, ha vivido la radio, que la actual administración está intentando sacar una ventaja política al apuntar a expersoneros del gobierno. Mientras tanto, la ministra del Interior, Carolina Tobá, respaldó los dichos de Vallejo e instó a la derecha a condenar los hechos. Daniela Ruiz Tagla, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Fue a esta hora, más o menos, un poquito más, cerca de las 7.30 de la tarde del día de ayer, cuando la vocera Camila Vallejo entregaba declaraciones. Todo esto en el marco de un día acontecido que se vivió durante esa jornada, en donde se conoce también, ¿no es cierto?, la formalización a Sergio Muñoz, ahora exdirector de la Policía de Investigaciones. ¿Qué fue lo que señaló el día de ayer la vocera Camila Vallejo y qué tanto impacto generó también, a propósito de lo duro que fue el tono, ¿no es cierto?, en que ella se refiere a esta situación. Que acá hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, pero apuntó directamente, ella dice, a expersoneros de gobierno y a líderes de la oposición, que hasta ahora, ¿no es cierto?, han aparecido, o sus nombres han aparecido en el marco de esta investigación. El día de hoy, sin ir más lejos, en Radio Universo, habló acerca de la figura del exministro del Interior, acusado constitucionalmente, Andrés Chadwick. Recordemos que dentro de este caso judicial han aparecido ciertos casos, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con Joy, la minera Dominga, y que han estado vinculados también a exautoridades del ex gobierno. Y es por ello, entonces, que acá la estrategia del Ejecutivo, de la administración actual, es apuntar hacia la oposición, una estrategia más bien política, ha sido calificada por parte de sectores de la oposición. El día de hoy, la radio conversó con Jaime Belolio, él es ex vocero del gobierno del fallecido, expresidente Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que señaló? Escuchemos. Tratar de sacar una ventaja chica política en una situación tan grave como un escándalo, corrupción, me parece que es una equivocación. Es más bien una puesta en escena de algo para tratar de conseguir una ventaja que me parece profundamente equivocada, en vez de poner el énfasis en la gravedad que significa para Chile, ante el avance del crimen organizado, tener nuestras instituciones cuestionadas en materia de seguridad. Dichos similares a los que emite durante el día de hoy el presidente de la UDI, Javier Macaya, él señala que el Ejecutivo no tiene que hacer puntos políticos en relación a una investigación tan sensible y tan contingente como lo es la que hemos estado dando a conocer durante los últimos días. El presidente de la UDI llamó entonces a no realizar puntos políticos en esta materia, llama al Ejecutivo. Lo escuchamos. Yo encuentro bien lamentable que se utilice el tema judicial, una cuestión que se está investigando por los tribunales para hacer puntos políticos para atacar a la oposición. El gobierno habla de acuerdos, de que busca promover entendimiento en materias que son importantes para los chilenos y lo único que uno escucha y ve en las declaraciones de la ministra Vallejo es hostilidad. Pero, ¿qué es lo que dice el día de hoy el gobierno? Habló la jefa del gabinete, habló la ministra del Interior, Carolina Atoá, respaldando las declaraciones de la Osea de Palacios. Ella señala que los antecedentes que se han conocido en el marco de esta formalización, ¿no es cierto?, y que involucran a Sergio Muñoz, a Luis Hermosilla, son hechos que preocupan a todos, dice ella entonces, sosteniendo las declaraciones de la secretaria de Estado, que el día de ayer se refiere a este tema. La ministra Atoá, por otro lado, hace una comparación respecto a cómo ha actuado, a su juicio, el actual gobierno, la actual administración, cuando personas de sus filas han caído en algún tipo de investigación. Todo esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso Convenios, en donde el mismo Ejecutivo solicita que este hecho sea investigado y es condenado por la moneda. Ahora, ella dice, ojalá que la oposición haga lo mismo. Y lo que corresponde cuando eso pasa, al menos la actitud que tenemos en el gobierno cuando se mencionan personas del oficialismo, es exigir que se investigue a fondo. Al menos en el Ejecutivo, eludimos siempre cuando sale nombrada alguien de nuestra fila, decir esto es una operación política, o esto es un aprovechamiento. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca, y si hay delitos, que se sancione. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo. Anoche habló el fiscal nacional Ángel Valencia respecto a este tema, lo hizo con Mega, y acá él dice, bueno, si la ministra vocera tiene antecedentes para hacer esta grave acusación, que es que podrían existir indicios de una posible red de corrupción, bueno, por ley ella debería entregarlos. Pero hoy día la vocera señala que finalmente son los antecedentes que se han conocido en el marco de esta formalización, no entrega detalles de nuevos antecedentes, y es por ello entonces que se mantiene en la línea de intentar cerrar ciertas teorías, ¿no cierto?, o ciertas versiones de lo que fueron sus declaraciones el día de ayer, que fue que ella habría asegurado que existía hechos de corrupción, en esta materia hay una red de corrupción, de hecho ella sale en su cuenta de Twitter a aclarar sus declaraciones, señalando que ella siempre habló de indicios de una posible red de corrupción. Lo cierto es que el día de hoy, desde el oficialismo, salieron a respaldarla, lo hizo el día de hoy, por ejemplo, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, quien dice que acá el que tiene que entregar los antecedentes no es Vallejo, sino que quien tiene que indagarlo es el fiscal nacional. Que no se le olvide al fiscal nacional que le ha encargado de recabar la evidencia es el Ministerio Público y no la ministra Vallejos. En la formalización del exdirector de la PDI, se dio cuenta de hechos que son constitutivos de delito reiterado por violación de secreto a varias personas de círculos de poder. Si eso no es una red de corrupción, ¿qué es? Y varios personeros del oficialismo se dieron a respaldar a la vocera Camila Vallejo. Ahora bien, hay otro tema que preocupa al Palacio de la Moneda y es el próximo nombramiento del futuro nuevo director general de la Policía de Investigaciones. Recordemos, y esto lo dimos a conocer el día de ayer, llegó acá al Palacio de Gobierno el director subrogante Claudio González, se reunió con la ministra del Interior Carolina Toa, trajo distintas carpetas, se llegó con un martín, estuvo cerca de una hora. Lo cierto es que están los antecedentes de los ocho candidatos para encabezar la Policía de Investigaciones. Antecedentes que tiene que, y de hecho que está analizando el presidente de la República, Gabriel Boric, de quien depende este nombramiento de manera exclusiva. Y es solo un nombramiento, no tiene que pasar por el Congreso, es un nombramiento que tiene que realizar el presidente, pero con mucho cuidado, considerando los antecedentes que se han conocido respecto a los últimos dos directores generales. El día de hoy, habló el presidente de la República, Gabriel Boric, intentando replicar lo que hacía el día de ayer la ministra del Interior, Carolina Toa, respecto a respaldar a la institución de carabineros que se ha visto afectada por este caso. Escuchemos las palabras del mandatario, quien además, durante esta jornada, por primera vez apuntó con nombre y apellido al abogado Luis Hermosilla. Y la contundencia de las pruebas que fueron presentadas por ella, se haya decretado la prisión preventiva del exdirector de la Policía de Investigaciones, da cuenta de una cosa que es muy importante, que nuestras instituciones en Chile funcionan, sin importar quién sea esa persona o el poder que haya ostentado. Eso corre para el mundo privado, Luis Hermosilla, corre para el mundo público. Sigue el análisis. Entonces, lo cierto es que, desde Palacio, se ha señalado, fuentes de Palacio han señalado que, van a tratar de hacer este nombramiento lo antes posible, toda vez que, se está tratando de evitar que, aumente la crisis al interior de la Policía de Investigaciones, en plena crisis de seguridad. Lo cierto es que, es un tema que está siendo analizado, por el presidente de la República, pero también con mucho detalle, considerando los últimos antecedentes que hemos conocido. Néstor Nivaldo. Y todavía quedan, o sea, a ver, el 0,02% es lo que hemos conocido de todos los Whatsapp, toda la mensajería de Luis Hermosilla. Lo decíamos ayer, ¿cuánto es verdad y cuánto es un fanfarrón? Un tipo que fanfarroneaba de sus relaciones o contactos e información que tenía o que le llegaba hasta su teléfono. También ahí está la clave de cómo el Ministerio Público va a ir indagando. Por ejemplo, uno se hace preguntas, ¿no? Se conoció hoy que el antiguo Ministro de Justicia, sea bajo la administración de Sebastián Piñera, Hernán Larraín había advertido, o advirtió en su momento, al Palacio, particularmente al entonces presidente Piñera, hoy fallecido, de que se estaba involucrando Luis Hermosilla en nombramientos judiciales. ¿Qué es nombramiento judicial? Le explico de inmediato. Ministros de Cortes de Apelación y Ministros de Corte Suprema. Entonces, viene la pregunta. ¿Hay mensajes que tienen que ser analizados bajo la óptica, no de relación, de una cordialidad, sino de un lobby sujetos a ponerse de acuerdo para nombramientos en el teléfono del abogado Hermosilla? Y voy a hacer otra pregunta. ¿Hay nombres de notarios y conservadores bien pagados? Usted sabe que hay algunas plazas. En términos judiciales, algunos dicen, mira, esta notaría paga 25 millones, la otra paga 35. Así hablan, digamos. Entonces, ¿se pusieron de acuerdo? ¿Y eso será investigado? Y bueno, la pregunta más importante, ¿no? La que todos nos hacemos a esta altura. ¿Luisa Hermosilla seguirá en estas aristas en calidad de testigo o llegará el momento de la formalización? Es verdad, es verdad, Daniela, auditores, que decir hablar por hablar no es un delito. Lo digo de otra forma, el chanterío no es delito, salvo que se prueben que lo que se habló no era chanterío, sino que efectivamente era verdad y que tiene efectos y los efectos hacen el delito. Que hay conductas delictuales. Por eso. No, pues claro, pero es que tú puedes decir voy a mandar a matar a no sé quién y puedes caer por amenaza, pero puedes demostrar que nunca ¿me entiendes? Por eso, claro. Decirlo al hacerlo ahí es donde judicialmente es muy importante para ver cuál es la medida y uno puede entender que el Ministerio Público se toma un tiempo si es que eso tiene que ver con ¿es verdad que estaban haciendo un fondo de plata para pagar sobornos? Bueno, eso me imagino que tiene que ver con contabilidad tiene que ver con muchas otras cosas para poder establecer porque la acusación del Ministerio Público no puede ser al voleo y uno lo entiende desde ese punto de vista para poder tener el itinerario completo para los cargos que deberían acusarse. Pero la pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuáles son las conversaciones entre cliente y abogado? ¿Qué otras figuras pueden aparecer? Sí. ¿Qué gestiones también puede hacer? Ahora, hacer lobby no es un delito bueno, si no está regulado sí, pero ¿Puede ser falta de administratividad o en algunos casos delitos de corrupción? Pero la pregunta es si esto forma parte efectivamente de una trenza de poder paralelo si integraba efectivamente el consello a una de ellas si eso tenía efecto por ejemplo en nombramiento esto ha pasado en otros países si había una capacidad por lo tanto de incidir en la toma de decisiones en las nominaciones en los nombres del aparato público por ejemplo favoreciendo por lo tanto intereses particulares por sobre el interés general que es lo que debiera resguardar el interés general son las instituciones públicas y los funcionarios públicos entonces la pregunta ¿aquí hubo injerencia de ciertos poderes usando a Hermosilla para obtener beneficios personales determinados personajes en el aparato público? eso es lo que habrá que buscar también es cierto que pueden haber por ejemplo Daniela mensajerías que impliquen a altas autoridades del estado en nominaciones que se hicieron por ejemplo el mismo fiscal nacional no nos consta pero lo ponemos como un ejemplo pero resulta que las nominaciones como la de un fiscal nacional como la de un ministro de la corte suprema también pasa por una votación en el congreso y por eso y por qué marco este punto por eso es tan importante que en las nominaciones o en los nombramientos de este nivel institucional como también es la contraloría tienen que haber varios intervinientes para evitar que la corrupción pueda ser mella igual siempre puede haber pero se pueda al menos identificar por eso es tan importante que la corte suprema tenga que votar sus nombramientos que el senado tenga que ratificar los nombramientos y eso demuestra de que es importante que se siga manteniendo en el futuro todavía falta mucho por saber respecto a Hermosilla y yo creo personalmente del reporteo básicamente pero uno se hace ya una idea que vamos a ir teniendo a medida que avanza en las semanas más antecedentes respecto a estas indagatorias que lleva adelante el fiscal Felipe Sepúlveda y su gente y sus equipos hay que estar atentos el gobierno está atento y ojo porque el gobierno está a contrarreloj no porque existe un plazo establecido en relación a el nombramiento del nuevo director general de la PDI sino que lo que conlleva la crisis al interior de la policía civil y la crisis a nivel país de seguridad y lo último yo creo que ayer tuvimos una puesta en escena de la vocera Camila Vallejo que corresponde más a la diputada Camila Vallejo cuando era diputada que a las vocerías de gobierno es raro encontrar incluso en la época de Michel Bachelet o del mismo Sebastián Piñera que en temas judiciales los voceros entren al ruedo categorizando o afirmando porque lo de ayer fue una afirmación y por eso es que el fiscal nacional le sale a responder bueno si la vocera tiene antecedentes que los ponga a disposición de la fiscal de la fiscalía porque en general y esto se aprendió con Penta después con SQM con los casos también de Enjoy que vincularon a Sebastián Piñera que hay que ser los gobiernos particularmente los voceros tienen que ser muy cuidadosos en el lenguaje para no crear realidades paralelas y yo creo que si no tenía antecedentes porque hoy día nos los entregó claramente hay un exceso se podría uno rotular así salvo que estén juntando los antecedentes y los pongan a disposición de la fiscalía dentro de los próximos días suena más como una apreciación de gobierno gracias Daniela gracias Daniela buenas